Doctor nobile, forte delicatum y paxamitri supervivientes Esvestigia inulta, sed minora, perquino se le lleve desferebom Misies triplicis, metrun trobachei, espondeo comitante datilicue Dulcesende casi labostumue, blando fenerius, olin ligasti Usuran petrimilcue, redimiscue, nancut carmine potru rebendo Occentesima laudium tuarune, eski primur venerer kolan que prote Ni faior patria, patria en cuello usta, aki kuan kuan si bi vindicare son Positior el locon tameneceset, si hayan vincire qua patria y parentes Salven arbopoten, salubitrate, curvet rubres y muy bonos viveri Murus divibus, ambitu tabernis, portis portibibus, foro teatro de lumbris Capitolis monetis, termis arcubus, horreis macelis, patris fontibus Insulis salinis, hectanis numine, merce ponte 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 yunus cui venere Iure vivus lenum cere, en palminervan espicis palmite